Ah, que tú también estás cansado de abrir cajas de Counter Strike y llevarte esos ñordos azules que no cuestan ni 3 céntimos. No te preocupes, compañero, porque hoy te traigo la mejor noticia que te puedan dar. Tenéis en la descripción de este vídeo SkinClap, donde desde ese link te van a dar hasta un 25% de bonus en el primer depósito. Consigue skins increíbles u gradealas por las skins de tus sueños y mándatelas de un solo clic. SkinClap, skin geniales para todos. ¡BARBOOOOOO! 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 ¡Uf! Recordadme que no haga este intro nunca más. ¡Amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo! Volvemos el día de hoy con Counter Strike. Después de muchísimo tiempo pidiéndolo, vuelve la sección de Overwatch, esa sección en la que vemos hackers. Y ya está, no hay más. Overwatcho. Descargar pruebas. Recordaros que en la descripción de este vídeo, como siempre, tenéis es SkinClap, que os dan hasta un 25% de bonus. Y dar las gracias también por el apoyo que tuvo el primer episodio de la serie de la ruleta del infierno. Es una ruleta donde tú clicabas y aleatoriamente daba vueltas y te caía algo. Ese algo es lo que tenía que hacer en Counter Strike. Lo sé, suena raro, pero ¿qué os parece si examinamos pruebas? Que por cierto, si sois nuevos en el canal, sobre todo en esta sección... Muy bien, pues nos metemos en sordas, compañero. Lo que vamos a hacer es espectar a un tío que supuestamente ha utilizado hacks en algún momento de esta partida. Y nosotros, ¿qué? Vamos a intentarlo ver los pre-fire esta. Yo creo que va a llevar... Wallhack, ya solamente con esa ronda y wallhack, ¿qué es eso? De ver a través de la pared. Vamos a quitar de momento los rayos X, que eso nos da una serie de beneficios y prioridades. A la hora de decir, no, si es que lo ha visto. El pre-fire ha sido vastísimo, como veis, sin rayos. Es otro rollo. Si pones los rayos, tú ya sabes dónde está y le va a piquear directo. Va él. Bueno. Qué canteo. Bueno, falla la bala. Ah, y esa le dio, ¿eh? Va tocado. Tiene que ir el sospechoso. O sea, lleva SP90, bro. Vuelatelo. Es que hasta diría que lleva a Inhack. Por la manera de moverse y de saltar y todo esto, yo prometo... Que este tío debe ser un rango muy bajo. Y va a cargar hasta el infinito. Madre mía, cómo huele aquí a mierda, hermano. Sí, te has cargado. Vale, quitamos los rayos. Como vemos, va a ir a aparecer uno allí. Pero el pre-fire va a estar. El pre-fire es vastísimo. El otro lo tenemos allá a la izquierda. Se para. Apunta. Y, o sea, lleva. Lleva, lleva chetos clarísimamente. O sea, sabe perfectamente dónde está. Si no sé ni siquiera por qué lo estamos dudando y planteando. Es como para autoconvencerme de que va cargado. Chicos, nos quitamos la autoconvención. Y, claramente, pues va cargado. Vamos a poner los rayos ahora mismo para disfrutarlo completamente. Vemos que todavía está uno en la docete ahí esperando. Pues van rayados, les están pillando. Pero es que los tiros son tan perfectos. Nada, apunta a él. Apunta a él por el mero hecho de que estaban las cajas. Y a pesar de estar en las cajas y el tío detrás que no lo puede ver, le apunta directamente a él. Va hipercargado el cerdo. Ahora solo nos faltaría saber si lleva wallhack. Que yo creo que con la de Serigal nos vamos a dar cuenta rápido. Él se agacha, le está apuntando a él. Bueno, yo de wallhack... Es que para la jugaría que tiene la movilidad, esas dobles mochas sin fallar es un poco complicado. De momento vamos a darle el reporte de lo seguro. ¿Qué es? Pues nada, wallhack lleva fijo. ¿Qué pasa ahí arriba? En el mapa se bogea ahí. Es la segunda ronda. Es que yo creo que lleva wallhack también. Bueno, ahora lo veremos. Métalo otra vez. Lleva wallhack. Vale, pues ya está. Descartado, hermanos. Este tío va cargado hasta las muelas. Hacía muchísimo tiempo que no traía una partida a Overwatch. Y de verdad, en los vídeos de contra habitualmente siempre saltaba alguno en plan... Tío, a ver cuando subes otra pieza de Dolor Hacker. Bienvenidos, amigos. Y por cierto, si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas. Estamos cerca de los 2.000.000 tacos de fucking subscribers. Y estaría guapo, tío. Si te gusta 10.io, soy el mejor. También de counter, también. Bueno, va del tirón. Sí, a la mocha. Apunta a la cabeza directamente, tío. Y el otro ya sabe dónde está. Le apunta a través. A ver, la mina. Te va a matar. Madre mía, si se la podías haber defusado ya. Oye, ¿qué rango es este? Mira, le está disparando a través. Hostia, qué canteo, macho. Cuatro, tres. Ya te ha visto. Saca el arma. Y headshot. A través en... Oye, que pierde la ronda. Pierde la ronda aposta. Porque la podría haber ganado hace mucho rato. Y lleva en hack. Nada. Va cargadísimo, hermanos. O sea, hasta otro puto rollo. Para que no sepa, en este juego se nota bastante cuando alguien va a cargar y cuando no, sobre todo si lo jugamos. Pero es que lo importante de esto es que este tío, después de mi reporte y después de nueve reportes más, creo que son un total de diez. Diez personas que expectarían esta partida. Si sale más de no sé cuánto por ciento de gente que le ha votado que sí, queda reportado de Valve. Queda reportado de Steam, del tirón. Así que no va a poder volver a jugar con su cuenta. Pero ¿sabéis qué pasa? Pues nada. No pasa nada porque luego en este momento se comprará otra cuenta y ya está. A ver, trampas de precisión demostrado más allá. Trampas de visión demostrado más allá. Otro tipo de trampas. Fueras insuficientes porque es software externo de mil historias. Hay un montón de hacks. Pero en este caso nos ceñimos a lo que hay. Conducta molesta por las insuficientes. Mira, vamos a hacer un pacto. Yo voy a abrir esto. En caso de que toque. Aka, Nova o Silver. Aka, Nova o Silver. No hago otro episodio. Aka, Nova o Silver. Era broma, muchacho. Yo no sé el día que van a cambiar el Counter-Strike de alguna manera para que los hijos de la gran puta de los hackers no entren, tío. Tal cual. Soy sincero, directo y aunque os duele, son unos cabrones, tío. Joder en el juego. ¡Hombre! Overwatcho, descargamos la prueba. ¡Vamos! ¡Sí! ¿Os podéis creer que mi ordenador hace que haya eco en la habitación? Y diré, pero ¿qué dice? ¿Qué dice tieso pelo? Por cierto, tieso pelo ya. Cuidado, eh. Que aquí ya me está saliendo el mechón este de Superman. Eso quiere decir que el pelo lo empiezo a tener largo. ¡Vamos al lío! Segundo overwatch. Y por buena suerte tenemos competitivo. Yo sé que os mola bastante más competitivo, pero es complicado encontrar un hacker bastante cargado. Pero bueno, 2-2 es un jolgorio. 2-2 es que es la mecha de los hackers. Es que aquí todo el mundo se reúne. Va a llevar de todo. Si no acierto de que va cargado, bien cargado, en el próximo vídeo vengo pelota pica. Lo grabo en pelotas, te lo prometo. Con una capa de Superman. Os lo juro. ¡Bueno! ¡Ya está! Pues nada, no me tengo ni que vestir. Eh, chavales, para los nuevos. Esto se llama peonza. Es el hack más vasto que podáis ver. ¿Qué quiere decir? Que el tío... O sea, es lo que va a estar haciendo continuamente. Headshot apuntando al suelo uno detrás de otro. Y tengo que dar gracias al señor de que después de mucho tiempo me meto a Overwatch y me encuentro con un cheto de los gordos. Gaben, pusiste el juego gratis. Vino Fortnite. Te reventó el culo. De hecho, 3-2 y 2-3 es lo mismo. En este caso no. Fortnite te dio por culo. Bueno, pusiste el juego gratis. Dijiste, vamos a traer público gratuito. ¿Qué ha pasado con esto? Que un montón de gente se crea cuentas para meterse hacks, para probar todo. Y no banean. No banean. Banean la cuenta. Pero es que a mí me daría igual que me banearan esta cuenta porque al día siguiente me vuelvo a meter. Tiene lag. Tiene linebot. Tiene wallhack. Tiene todo. Tiene lo de los taps en la cabeza. Va cargado hasta el infinito. Ojo, el ace mirando al suelo. Uy, madre mía. Que así se lo hace. Este tío le hizo el hack. ¡Eh! ¡Oye! ¡Prepárenme la comida! Unos espaguetis a la carbonara. Por cierto, guiaros por el mapa. Ahora mismo está en las puertas de medio. Está matando a través de la pared. Lo lleva tan bien configurado que en una distancia tan larga le meten en la cabeza. Bueno, en Rusia. El sospechoso va 39-1-12 en 20 rondas. Lo que quiere decir que hasta hace nada no iba cargado a tope. Ahora ya se la pela. Ahora ya dice. Bueno, sé dónde está hasta el último. Fijaros bien. Va por el medio. Va hiper lagueado. Va hiper lagueado. ¿Es que esto qué es? Vamos a ver cómo lo mata. Va con un SPS. Se va ahora mismo por chete. Lo has perdido de vista. Pues ya está. Oh, muy bueno. Oye, sospechoso. Yo de mayor quiero ser como tú. Quiero entrar en una partida y que se me dé tan bien que mirando al suelo pueda matar. Del susto. Del miedo. Se me va a caer el pelo viendo estas cosas, tío. De verdad que se me va a caer. Venga. Uno. ¿Quién más quiere pillar? Van para B. El tío rusia oscuro bajo. Sube las escaleras y prepararos lo que tiene aquí, eh. Prepararos lo que tiene aquí. Meten un humor. A él se la pela. El primero a través. El segundo a través. El tercero a través. Está uno del ace. Está uno del ace y lo tiene delante. Se lo quitan. Yo quiero ver un ace apuntado al suelo, tío. De verdad, me va a hacer ilusión. ¿Qué es un ace poker? Soy nuevo en contra strike. Volarte a todo el equipo enemigo. Del tirón. Y más si lo hacen mirando al suelo. Es que soy fan de este tío. ¿Cómo se llama? El sospechoso. Es una locura, tío. ¿Qué tú me dirás? Lleva uno. 44 kills. O sea, es lo que os digo. O sea, si por dónde está matando a 4 o 5. Que es lo que lleva de media últimamente. Y cber se igual a uno. Tiene que dar mucha rabia a jugar así, eh. Bueno, claro, que aquí eres y cber. Vas 6-17. Vas ganando 10-12. Iba a humillarlo el pringao. Y se ha llevado la asistencia. ¡Ojo! ¡Se ha quitado los hacks! ¡Se ha quitado los hacks! ¡Amigos! Podemos disfrutar un ratito. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué sad! ¡Qué momento más sad! Es lo que os digo. O sea, ¿por qué? ¿Qué necesidad tenías de quedarte aquí? De gozártelo. De disfrutártelo. Se va pa' larga. Van 3 larga. El tío va con autonub. Con Ska de 20. Le va a dar igual lo que le hagan. O sea, esto va a ser la rutina. Se ha volado a 3. Solamente queda 1. Bueno, quedan 2. Pero es que el otro, como está en base eterna en el número 2. Mirad la cámara lo que le hace. Es que esto es una locura, tío. O sea, ¿sabéis que el que lo juega realmente no lo ve así? El que lo juega lo ve recto. Pero sin embargo, luego aquí se buguea tanto. Lo tienes ahí al fondo, bro. Claro. Muy buena. Buen disparo, eh. La verdad. Llevas 4 mirando al suelo. Te queda 1. Decir ya previamente que Foca lo tiene jodido. 8-16. Está FK. Está yendo a por él. Le queda 1 para Lace. Repetimos. Lleva una piña. Bro. Me estoy mareando, eh. Me estoy encontrando fatal. A ver, ¿quién tiene valor de ver eso continuo? 17 segundos para Lace. ¿Qué hace? 49, 2, 13. 103 puntos. 103 puntos. Bueno, chavales. Pues quedan nada más que dos rondas. Suponiendo que ganan las dos DCT. Sigue mirando al suelo. Esto parece que no cambia. Desde luego vamos a ver una partida cargada de Kings. Y nunca mejor dicho. Porque a partir de ahora ya lleva 50. Así que no se ve nada. Es que no podemos ver nada. ¿Qué estás haciendo, bro? Suficiente. Pues, chicos. Lo voy a ir dejando por aquí. Porque creo que estoy a repetir lo que hemos visto en las tres primeras rondas. Que estaréis flipando. Muchos que juguéis al counter. Que seáis nuevos en estos de los hacks. Y diréis, joder, qué maravilla, tío. Yo me lo quiero poner. No lo hagas. Joder, es el juego. La verdad. Así que nada. Recordaros que en la descripción de este vídeo se os mola mucho contra el strike. Y queréis skins que os salgan más baratitas que comprando las o incluso abriendo cajas de Valve. Tenéis skinclap que os dan hasta un 25% de bonus desde ese link que tenéis ahí abajo. Echarle un vistazo que creo bastante que merece la pena. Revisar los últimos vídeos de skinclap porque tenemos sorteos de armas muy guapas. Y por supuesto, si eres nuevo, suscríbete. Si eres de los antiguos, ya sé lo que tiene que hacer. Deja tu me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. Que por cierto, no he dicho, pero este tío lo va a reportar por hacks. Por wallhack, por einhack. Y porque el hack le preparan la comida e incluso te hace el amor. Y mientras el sospechoso sigue pasándoselo de lujo, yo me voy.